El presidente municipal de Aguascalientes presentó la agenda de actividades para el mes de marzo. En Aguascalientes estamos con ellas para conmemorar el Día Internacional y el Mes de la Mujer, mismas que fortalecerán el trabajo que da forma permanente y que se lleva a cabo para impulsar el bienestar de las mujeres, promover la igualdad de género y una vida libre de los diferentes tipos de violencia y acoso en espacios, como centros laborales, transporte público, las calles y sus hogares. Desde 1995 se conmemora el 8 de marzo, gracias a la declaración de la Plataforma de Beijing, buscando promover y hacer valer los derechos humanos de las mujeres. Las actividades se desarrollarán del 3 al 17 de marzo, donde el Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes coordinará talleres, conferencias, espacios para el emprendimiento y la literatura, promoción de los servicios para evitar la violencia en camiones y fraccionamientos, así como una jornada de salud gratuita en la organización y desarrollo de estos eventos. También participarán empresarias, emprendedores, grupos editoriales, personal de linegias y como especialistas en la promoción de los derechos de la mujer. Para mayor información, se puso a disposición de la ciudadanía y principalmente de las mujeres la página de Facebook IMA-AGS y el número telefónico 449-916-3610. Con imágenes de Oscar Luevano, para Quiero Noticias, Adrián Martínez. Gracias. 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 Gracias.